Oh no, ¿qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna make it no more Play me like a little baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Lo que quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Echame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, solo Solo te quiero hacer sufrir En la hora de olvidar Y dejar el chasis Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Echame la culpa